¿Alguna vez te has preguntado por qué la leche materna es aclamada como la mejor opción para tu bebé frente a la leche de fórmula? Pues bueno, prepárate para descubrir la verdad detrás de esta recomendación y cómo puede transformar la salud y el desarrollo de tu pequeña. Empecemos hablando del sistema inmunológico. La leche materna está cargada de anticuerpos esenciales que ayudan a proteger a tu bebé de infecciones y enfermedades. Esto reduce el riesgo de problemas como infecciones de oído, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, algo que evidentemente la fórmula no puede igualar. Y te voy a contar una curiosidad. Sabes que en sólo 20 minutos que una madre lactante se expone a un nuevo virus o a una nueva bacteria, su cuerpo empieza a crear anticuerpos que pasan de la leche materna al bebé y le dan inmunidad al bebé para combatir con esa enfermedad o infección en concreto. Y por otro lado, si el bebé se expone a un germen que la madre no conoce, se lo transmite en la siguiente toma. Entonces, en esa toma ya la madre empieza a producir anticuerpos específicos para ese germen en particular que le ha contagiado su bebé y para la siguiente toma ya tiene anticuerpos, el sistema inmune de la madre ya ha creado anticuerpos que van a trabajar para dar inmunidad a ese bebé y a ella misma. Con lo cual, pues bueno, fijaros solamente con esto, qué espectacular beneficio tiene la leche materna respecto a la leche de fórmula. ¿Qué más beneficios existen? Pues bueno, fijaros, algo también muy curioso. Los estudios han demostrado que los bebés amamantados suelen tener un coeficiente intelectual más alto y un desarrollo cognitivo más avanzado en comparación con los que reciben fórmula. Imagina esto, el impacto positivo en el futuro de tu bebé. Pero eso no es todo. La lactancia materna también fortalece el vínculo emocional entre la madre y el bebé a través del contacto del piel con piel. Este simple acto puede crear una conexión profunda y un sentido de seguridad que la fórmula simplemente no puede ofrecer. Ahora hablamos de la salud digestiva. La leche materna es mucho más fácil de digerir que la fórmula, lo que significa que son menos problemas de estreñimiento y diarrea para tu bebé. ¿No te parece esto increíble? Además, la leche materna es una maravilla económica, es gratuita y siempre está disponible, lo que elimina el gasto de la fórmula. En este caso, tu bolsillo también lo agradecerá. Por eso, no te pierdas los secretos de por qué la leche materna es la elección definitiva para tu bebé, porque es una opción natural, económica y llena de beneficios. Y nada, gracias. Suscríbete a Lacto School si no lo has hecho para no perderte más consejos relacionados con cómo iniciar la lactancia materna y cómo disfrutarla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.